Número uno, tiene una flecha de caducidad. Número dos, toda adversidad tiene una solución. Y número tres, toda adversidad tiene una bendición escondida. Toda prueba tiene una flecha de caducidad, tiene una solución y tiene una bendición escondida. Si usted está atravesando momentos difíciles, déjeme decirle que su prueba tiene fecha de corte. Déjeme decirle que su prueba tiene solución. Y déjeme decirle que en medio de esa prueba, Dios tiene bendiciones para su vida. ¿Alguien lo cree? Levanta tus manos y di conmigo, gracias Señor, porque Tú no me das una prueba. Y tú no me das una prueba, porque Tú le pondrás fin a mi prueba. Gracias Señor, porque Tu palabra me da solución a mis problemas. Y gracias Señor, porque Tú has puesto bendiciones en medio de mis problemas, de mis pruebas, de mis dificultades, de mis adversidades. En el nombre de Cristo. Amén. 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 ¡Gracias! 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 ¿Cree que usted puede alcanzarlo? ¿Cree que usted puede vivirlo? ¿Cree que usted, de ser un cordero, se puede convertir en un león? ¿Cree que usted cree que no puede? ¿Y cree que sí? Yo te pido a que en estos días, de Navidad, de vacaciones, busquen su tiempo en el Señor. Es hermoso estar en la familia. Pero busca un tiempo a solas con Dios. Busca un tiempo en tu aposento. En algún lugar, de tu Dios, de ser solo. Y puedas adorarlo. Y puedas entregarle cosas. Y puedas asinterarte con él y decir, Dios, yo no puedo esto. Y el Señor va a intervenir en tu vida. Amén. Sabe conmigo, es amor. Y ya ves, de todo. Y ya ves, de todo. Y ya ves, de todo. Crecio en mi, me llamas como un nuevo hombre, me llamas como un nuevo hombre, tus pasos hacen mi camino y es porque crece en mi, Dios. Es amor, es amor, es amor, yo con la cruz a buscar mi alma, pasearse cada día es amor. Es amor, es amor, yo con la cruz a buscar mi alma, pasearse cada día es amor, yo con la cruz a buscar mi alma, pasearse cada día es amor. Es amor, yo con la cruz a buscar mi alma, pasearse cada día es amor. Es amor, yo con la cruz a buscar mi alma, pasearse cada día es amor. Es amor, yo con la cruz a buscar mi alma, pasearse cada día es amor. Es amor, yo con la cruz a buscar mi alma, pase cada día es amor. Es amor, yo con la cruz a buscar mi alma, pasearse cada día es amor. Es amor, yo con la cruz a buscar mi alma, pasearse cada día es amor. Es amor, yo con la cruz a buscar mi alma, pase cada día es amor. Es amor, yo con la cruz a buscar mi alma, pase cada día es amor. Es amor, yo con la cruz a buscar mi alma, pase cada día es amor. Es amor, yo con la cruz a buscar mi alma, pase cada día es amor. Es amor, yo con la cruz a buscar mi alma, pase cada día es amor. Es amor, yo con la cruz a buscar mi alma, pase cada día es amor. Es amor, yo con la cruz a buscar mi alma, pase cada día es amor. Es amor, yo con la cruz a buscar mi alma, pase cada día es amor. Es amor, yo con la cruz a buscar mi alma, pase cada día es amor. Es amor, yo con la cruz a buscar mi alma, pase cada día es amor. Gracias.